No hace falta que me digas que me quieres Si al final tu te olvidaste los momentos que viví contigo No hace falta que recuerdes el pasado Si tu mismo has terminado Todo esto que sentía por ti No hace falta que recuerdes mis palabras Y que tu siempre me quisiste Si al final igual te fuiste Saludos para Cámara Viajera y a toda la gente Y la audiencia, la gente que mira justamente los viajes Que justamente hace Cámara Viajera Un placer de verdad ser parte de ustedes Es parte de la página Musicalmente, bueno, sería más o menos como unos A ver, haz cuenta que tengo 35 ahora Más o menos por los 15 Pero yo creo seriamente a los 23 por ahí 23 en adelante Que sería más o menos como unos 12, 13 años tal vez Pero ya seriamente Metido ya un poco más profesionalmente Digamos en esto del estudio De grabación, de video y cosas así Bueno, te cuento que comenzamos justamente Con una banda llamado Be Chrisless En aquel tiempo más o menos por cuando Por los 15 años, 17 años más o menos sería Luego formamos otra banda que se llamaba Canon Y luego entramos con la banda Yogur de Yuka Y así ahí nacieron algunas canciones Muchas canciones como Vuelve, No te vayas Rosita, un montón de canciones más o menos Que estaban pegando por ahí más o menos por el 2013 Tuvo full acogida para que también nos dimos la vuelta Por aquí por la provincia y otros lados también aquí del país Genial La Rosita me ha dejado Porque yo no, no tengo dinero No tengo un carro pa' llevarle a pasear No quiere subirse ya a mi bicicleta Pues le da igual Ella ya se encuentra un ricachón Que solo le quiere llevarle a su colchón Y pa' robarme los encantos de mi exnovia Le compra cosas y ella cree que esté en la gloria Yo no hice nada, solo le hice esta canción Era en febrero, tal vez quisiste dinero Yo solamente le entregué mi corazón Y ser en la capo en mi primera ilusión Con Yogur de Yuka más o menos sería como unos Cuatro años a tres años de las más o menos Sí, justamente ahí Ahí nació, bueno, comenzamos a escribir canciones Las canciones hablando justamente de los desamores Porque justo esa etapa de enamoramiento Pues todos estábamos enamorados y cosas así Ahí nacieron algunas canciones Género, el género completamente era balada pop rock Era el, hace trece años estaba pegando full full el género Y entonces, esto que hacíamos justamente con enamorados Escribíamos letras enamorados completamente Y hasta que por último decidí dejarlo El proyecto de Yogur de Yuka Y decidí ser prácticamente solista Y decir, me voy a dedicar cien por ciento A la producción y a mí mismo A producir mis propias canciones Como los tiempos cambian, estamos cambiando cada rato Ahora, ahora justamente hablando de esto Estamos ya haciendo balada pop también Pero ya no rock Porque prácticamente el rock se ha perdido bastante Y estamos evolucionando a la gente joven también A la gente joven le gusta bastante la música trap Nuevos géneros Estamos fusionando lo romántico con el trap Haciendo trap romántico Haciendo reggaeton romántico también O sea, fusionando justamente canciones así Bien, comentas ahora que tienes un proyecto para este 2022 Cuéntanos qué planes, qué proyectos tienes para este año Bueno, les cuento que tengo un proyecto nuevo Más o menos, el nuevo disco del 2022 Justamente son casi como unas 15 canciones A 16 canciones que están listitas Para comenzar a lanzar justamente este año Y trabajar bastante Y tratar de llegar a los rincones de todo el Ecuador Si es posible con nuestra música Queremos coger y reventar Hacer trabajos justamente profesionales De video que ya lo estamos haciendo Estamos trabajando bastante con muchos artistas De acá de la provincia Con canciones muy importantes de acá Con producciones también Y entonces estamos en esto de lanzar este año El álbum 2022 de Calay No me dejes ir solo Necesito de ti Si me voy ¿Dónde vayas? Yo te llevo conmigo No me dejes ir solo Necesito de ti Tú me sabes bien guiar Tú me sabes bien cuidar Todo lo haces muy bien Tú ser muy bueno Es tu virtud ¿Cómo te puedo pagar? Todo lo que haces por mí Todo lo feliz que soy Todo este grande amor Solamente con mi vida Ten mi vida Te la doy Pero no me dejes nunca Nunca, nunca Te lo pido por favor Yo creo verás que Más o menos creo esto que Que apoyo prácticamente a las autoridades A decir la verdad No ha habido O sea para nada Lo que sí puedo asegurar Es de que haya un interés Por ejemplo Te cuento Te cuento rápido Hubo una canción Una canción muy importante Que la hice yo Justamente se llama Mi tierra, mi mundo, mi selva Es una canción que la bailan En todas las elecciones de Reina Ya va como unos dos años Nos vamos bailando La canción Que genial Se apegó bastante Y nosotros para esa canción Pedimos auspicios Al municipio Consejo Provincial Y nada que ver Entonces la intención era No, no, no No pidamos auspicios En todo caso Mejor hagamos que ellos Nos den dinero a nosotros Para aportar Por el turismo Actualmente vienes dedicándote A hacer tu propia producción Eres artista Y también cuentas Con una productora Cuéntanos de este proyecto ¿Cómo estás trabajando? El proyecto Más o menos Nace desde Hace unos Diez años atrás Seriamente ya Trabajando con muchos Cantantes de acá De la provincia Trabajando con Cantantes muy importantes No solo de acá También de De gente de Estados Unidos Que gracias a ellos Confían también En Cali Music Produce Se llama la productora Cali Music Produce Temas muy importantes Calimba Pujutay Mi tierra mi mundo Mi selva Canciones como te digo Muy muy representativas De acá de la provincia He trabajado Trabajo con la gente De la cultura Shuar también En Cali Music Produce Se trabaja de esta manera O sea Viene el cantante Dice Me gusta cantar Esto y el otro Pero no sé escribir No te preocupes Aquí nos juntamos Entre tres personas Y hacemos la letra De el cantante Hacemos primero la letra Y ya hacemos la pista Creamos digamos El audio primero Y luego de eso Cogemos el material Y lo hacemos a video ya Hacer una producción Es fundamental Para promocionarse Como artista Supongo que Si no se hace O sea Si no se trabaja Digamos lo primero O sea Lo primero que es El audio y video Nadie nos va a conocer De verdad O sea Hay que trabajar Eso es lo fundamental Como tú mismo lo dices Fundamental Completamente hacer Eso Pero inclusive Coger y gastarse Hasta el momento De nuestro propio bolsillo Como te digo Estamos justamente Trabajando Para lanzar este mes Una canción Que se llama No haces falta Es una canción nueva Que ya tiene el video Está sumamente colorido Me encantó Como quedó el video Justamente agradecer También a Freddy Valverde Que es nuestro apoyo A Freddy Y al flaco Alvarado Les digo yo Flaco Fernando Que ha estado con nosotros Siempre trabajando acá Con la productora También igual Y nos quedó genial De verdad Tienen que verlo Los vamos a dejar aquí El link también Aquí como les digo Y está buenísimo Y también En el transcurso Del mes a mes Estaremos lanzando La siguiente La siguiente La siguiente Con video y todo Super profesional De verdad Esperamos que Ustedes nos apoyen La gente que está observando Ahí en Cámara Viajera Esperamos que Podamos llegar A su pueblo Podamos llegar A su cantón Podamos llegar A su parruquia A ser parte De la fiesta De ustedes Bueno les voy a dejar Justamente El contacto Acá de nosotros Es el teléfono Más importante Y el Facebook También estoy como Calay Cali Peláez Samaniego Calay con K Y Calay Cali Peláez Samaniego Igual K Y Cali Peláez Samaniego Me encuentran así En el Facebook Y estamos dispuestos Para trabajar con ustedes Y para formar parte De ustedes En sus fiestas También Porque No hay mejor Manera De solventar La música De exaltar más La música Estando justamente Con ustedes En sus fiestas Nos da ganas De seguir haciendo música Y seguir trabajando Por la provincia También Agradecer como te digo A Cámara Viajera De verdad Así gracias Por formar parte De ustedes Gracias por todo Y esperando De que este año Se lo logre Concretar Todo lo que han tenido En mente De verdad Así Y a usted también Oiga que se den las vueltas Por todo El Ecuador Porque usted Está Bueno he visto muchos videos De parte de usted Y de verdad Felicidades a ustedes Y a la gente también Que está ahí viéndonos En casa Les digo Escuchen Nuestra música Está buenísima Y gracias De verdad Cámara Viajera Y espero que se vayan Un 2022 Super genial Que por fin ya lo entendiste No hace falta Que me digas Que me extrañas Que de mí no te olvidaste Si hace tiempo Me perdiste Gracias por ver Gracias.